La ministra María Fernanda Campo dio la bienvenida a la nueva viceministra de Educación Superior, Patricia del Pilar Martínez Barrios, quien se posesionó el miércoles 17 de octubre. ...de calidad, de equidad para la educación superior en nuestro país. Y estoy segura de que lo vamos a lograr. Y sin lugar a dudas, seguiremos trabajando juntos con todo el equipo del ministerio y con todo el sector, con todos los representantes del sector, todos nos acompañan, seguiremos trabajando para generar en las mejores condiciones en términos de acceso, con actividad, con calidad al sector de educación superior. El reto que tenemos es monumental. Es un legado muy, muy importante de los dos viceministros. Y pues la tarea será, por supuesto, continuar con este trabajo y ese legado, porque pues desde que llegué aquí al ministerio, ha partido el principio que tenemos que construir sobre lo que... ...el maravilloso legado que me dejó mi antepasora, Cecilia María Vélez. Sencillamente lo que hemos hecho es mejorar lo que se venía haciendo y por supuesto entender nuevos proyectos, mejorar la política a nivel educativo en todos los niveles. Entonces, pues esa es la invitación que yo le hago a Patricia con todo mi reconocimiento, con toda mi gratitud. La nueva viceministra de Educación Superior es licenciada en Español y Literatura de la Universidad Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, es magíster en Administración Educativa de la Universidad de Miami y actualmente cursa un doctorado en Educación en la Universidad de Cartagena. Patricia del Pilar Martínez Barrios tiene una amplia experiencia en el sector educativo en todos los niveles. Se ha desempeñado, entre otros, como Secretaria de Educación del Distrito de Cartagena, Secretaria de Educación y Cultura del Departamento de Bolívar, Directora General del ICFES y antes de ser la nueva viceministra de Educación Superior, ejercía como rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde logró su acreditación de alta calidad y que hoy se encuentra entre las 25 instituciones de Educación Superior acreditadas de Colombia. Sí. Sí. Sí.